Hola, hola, buenos días. Hola, hola. Vamos a dar inicio al panel titulado Avances Interinstitucionales del Sector Agropecuario ante los retos del cambio climático en la región del SICA. Desafío y Soluciones Regionales. Entonces, invitamos a las personas que están en el corredor a ingresar a la sala. El objetivo principal de este panel es poder visibilizar los avances y esfuerzos desde dos aristas. Avances nacionales de trabajo intersectorial e institucional del sector agropecuario y avances regionales incluyendo al sector privado organizado regionalmente. Para ello, vamos a invitar al Viceministro de Agricultura de Costa Rica, Fernando Vargas, para que nos acompañe acá en el panel. Al Viceministro Cérvulo Baeza, del Viceministerio de Agricultura de Belice, al señor Marco Tax, delegado de la AFECAGRO, y a la señora Lucrecia Rodríguez, Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano. Muy bien, gracias. Entonces, como les decía, el objetivo principal de este panel es poder compartir algunos avances interinstitucionales de trabajo, buenas prácticas, y cómo desde diferentes aristas, por ejemplo, el sector privado, desde lo regional y también desde iniciativas nacionales, se ha venido promoviendo los esfuerzos para que el sector agropecuario trabaje en esta adaptación y los avances, digamos, en la promoción climática en los países. Para ello, realmente lo que queremos es que nos cuenten, vamos a tener alrededor de 12, 15 minutos cada uno para que nos cuenten, en el caso de los países Costa Rica y Belice, algunas acciones, buenas prácticas de trabajo interinstitucional, también luego vamos a tener desde el sector privado y desde la perspectiva regional. Entonces, voy a comenzar dándole la palabra al señor Fernando Vargas, Viceministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, para que nos cuente su experiencia. Gracias. Sí, bueno, buenos días para todos y es un gusto saludarlos, igualmente aquí a los compañeros de la mesa principal. Vamos a ver, a nivel de Costa Rica, nosotros hemos venido trabajando en una serie de acciones importantes en el tema de cambio climático y sostenibilidad y nos hemos venido enfocando en varios aspectos importantes. Nosotros hemos arrancado principalmente por las NAMAs, tenemos en Costa Rica, tenemos dos NAMAs ganaderías en escalamiento, que es la NAMA, perdón, tenemos dos NAMAs en escalamiento, que es la NAMA ganadería y NAMA café, que ya llevamos cerca de 6, 7 años trabajando en este sector y ya pasamos todo el proceso piloto y ahora estamos en el proceso de escalamiento. En este momento en ganadería estamos llevando cerca de 2,500 fincas y en el caso de café, igual andamos un poquito más arriba de esa cantidad y estamos en ese proceso de escalamiento. Luego tenemos en piloto NAMA arroz, NAMA banano y NAMA caña de azúcar y recientemente vamos a iniciar con piña y palma de aceitera. Dentro de este proceso, las NAMA nos han permitido precisamente poder tener una estructura formal a nivel de Costa Rica, donde tenemos el sector privado, el sector institucional, el sector académico, vinculados con estas acciones y al final quien ejecuta muchas de estas acciones es el sector privado, en este caso los productores en cada una de estas actividades productivas. Sin embargo, partimos de la necesidad precisamente de poder generar empoderamiento dentro de los productores de hacer esos cambios sustanciales que se requieren en el tema de cambio climático. Y las NAMA nos han venido a dar muchísima credibilidad y ahora con estas últimas que hemos incorporado, estas dos, que es piña y palma, probablemente no vamos tanto en el tema de NAMA, en el tema de mitigación, sino vamos más en el tema de adaptación, en el tema de los NAMS. Yo creo que ya con estas cinco NAMA hemos tenido suficiente experiencia a nivel de Costa Rica del tema de mitigación y entonces ahora también queremos con estas nuevas pasar un poquito al tema de adaptación. Dentro de este proceso, el sector privado es un sector fundamental dentro del tema de la gobernanza. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos que emprender las actividades que el sector requiere y no las que nosotros como institución pública les podemos pensar que ellos requieren. Entonces, nosotros partimos siempre de la base y al final quienes ejecutan estas acciones es precisamente el sector y en ese sentido nosotros hemos generado mesas de trabajo en cada una de estas actividades. Tenemos una mesa ganadería, tenemos una mesa café, tenemos ahora la de arroz, etcétera, donde estamos precisamente los actores vinculados dentro de este proceso, nos reunimos de forma mensual y en estas actividades generamos las acciones o las rutas de trabajo que queremos emprender. El tema de sostenibilidad es un tema importante para todos nosotros dentro del esquema de producción y el tema de adaptación se vuelve fundamental dentro de este esquema. Un aspecto importante es que el sector agropecuario en este caso, perdón, el sector agropecuario en este momento básicamente liderado por el ministerio emprende una vinculación directa con el sector ambiente y prácticamente ahora somos dos caras de la misma moneda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sector ambiente a nivel de Costa Rica es el punto focal para todo el tema climático, pero digamos quienes al final terminan operativizando muchas de las acciones que se desarrollan y que se acuerdan es el sector agropecuario entonces en el sector prácticamente tenemos agendas conjuntas y por ejemplo hace un par años se emprendió se empezó a trabajar con una agenda agroclimática que ya se logró tener el documento formal de la agenda agroclimática incluso se formalizó mediante un decreto ejecutivo firmado por el presidente de la república donde ya tenemos una agenda común entre el ministerio de ambiente y el ministerio de agricultura y ganadería y ahora vamos a la siguiente fase que es operativizar precisamente esa agenda y ese acuerdo que ya tenemos y dentro de ese esquema es una tarea que vamos a emprender a partir de ahora de este momento y que hemos solicitado también ayuda de la cooperación internacional para poder acelerar ese proceso creo que tenemos diferentes líneas de acción a nivel de Costa Rica y queremos acelerarla digamos en este caso los señores ministros han sido muy vehementes en que debemos apresurar el paso y por eso es que hemos estado conversando con cooperación internacional para que nos ayuden a acelerar esos procesos pero tenemos los NAMAS tenemos los SNAPS tenemos ahora la agenda agroambiental formalizada tenemos esa vinculación ambiente agricultura y recientemente el día de ayer el señor ministro ya hace lanzamiento del sello cero deforestación para Costa Rica que ese sello deforestación va precisamente relacionado de esas acciones que nosotros estamos desarrollando en el sector agropecuario con vinculación en el mercado internacional y esto es muy importante para nosotros porque el esfuerzo que viene haciendo el país en este momento por todo el tema de cambio climático por el tema de sostenibilidad por el tema de resiliencia en todos los procesos tiene que estar asociado a un tema también de rentabilidad de competitividad de productividad y ese tema son mercados entonces ahí necesitamos los mercados diferenciados que nos permitan amarrar precisamente toda la cadena productiva y con este sello que ahora estamos saliendo con un sello cero deforestación de Costa Rica y otro que también llevamos en camino que los que están en Costa Rica conocen esencial Costa Rica por ejemplo que lo utiliza Procomer para el tema de exportaciones ahora queremos hacer un esencial Costa Rica pero para el sector agropecuario resiliente ante el cambio climático entonces son acciones que hemos venido emprendiendo a nivel del sector productivo agropecuario y el sector ambiente que nos une en esta tarea yo creo que de forma separada más bien no 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 trabajamos como corresponde la unión nos permite fortalecernos a los dos nos permite tener la cooperación nos permite tener un camino orientado y por eso esta vinculación ambiente y agricultura se ha fortalecido en los últimos meses en los últimos meses muchísimo y esas relaciones precisamente entre ministros también cala a los viceministros que son los que nos toca operativizar esas acciones ¿verdad? Entonces nosotros estamos precisamente los viceministros de ambiente con los de agricultura desarrollando esas agendas a nivel a nivel de cada una de estas acciones que estamos en los NAMAS en la agenda agroambiental que tenemos ahora en los sellos el sello cero deforestación el sello esencial Costa Rica digamos pero en el tema de cambio climático y resiliencia para el sector agropecuario y este proceso vinculado con los actores importantes que nosotros tenemos a nivel de país que es el sector privado la academia los institutos de investigación porque al final tenemos que estar todos de una u otra forma involucrados dentro de este proceso eso nos ha permitido a nivel del país empezar a tener muchísima credibilidad dentro del sector y los resultados se ven se ven en el tema ganadería digamos con el tema escalamiento el sector incluso ya el sector lechero por ejemplo está con con un sello también de de leche lecho cero o leche baja en emisiones el tema de carne por ejemplo a través de la corporación está ya con una norma inteco también que va en la misma línea que viene a fortalecer este proceso en el caso de café es un caso exitoso en Costa Rica tanto para el mercado interno como para el mercado externo prácticamente nosotros toda la producción de café nosotros prácticamente la exportamos y ahora ese valor agregado que tiene de cero deforestación y que también está con námaga le ha permitido posicionarse muchísimo mejor en los mercados internacionales y ahora con los otros que llevamos en proceso que van ahí caminando muy bien que es arroz que es azúcar por ejemplo caña de azúcar que tiene todo un empoderamiento fuerte a nivel de Costa Rica con dieca con laica que desarrollan todo el tema de investigación y algunos cultivos que incluso se vuelven un poco mediáticos por ejemplo como el tema piña digamos en Costa Rica pero el esfuerzo que viene haciendo ese sector es muy importante y por eso lo hemos involucrado ahora prácticamente en las empresas ahora grandes piñeras entre un 40 un 50 55 por ciento de su base productiva está siendo a través de producción orgánica o sostenible incluso ya ellos están haciendo muchísimas acciones también en el tema de mitigación en el tema de conservación entonces por eso es importante poder involucrar este sector dentro de este proceso y el esfuerzo que vienen haciendo hay que tratar de poderlo compensar a través de diferentes acciones que nosotros hemos emprendido con ellos y por eso ya estamos en camino hacia ese tema la agenda es muy amplia a nivel de costa rica con muchísimos temas en el cual estamos participando muchísimas muchísimas instituciones pero que al final nos sentamos nos juntamos nos conversamos dentro de estas mesas temáticas y empezamos a direccionar básicamente lo que nosotros queremos creo que el tema de gobernanza en estas acciones es fundamental el tema de gobernanza es fundamental de todos los sectores involucrados y eso para nosotros es muy importante e incluso ahora digamos con el tema de la cooperación estamos también con los sistemas de alerta temprano nosotros ya vamos emprendiendo un tema de alerta temprana ya tenemos a nivel de Costa Rica diferentes bueno tenemos el instituto este el instituto nacional que nos ayuda con todo el tema de cambio climático perdón el tema de información climática y que es el instituto meteorológico nacional también nosotros ahora tenemos corbana con su también el tema de cambio climático y también el tema de climatología tenemos a dieca laica que también está con este tema tenemos a con arroz y nosotros a nivel del ministerio con el misil y con una institución que nosotros tenemos en Costa Rica que es el instituto de desarrollo rural empezamos con el tema de agricultura 4.0 y entonces tenemos alrededor de 150 productores en esta primera etapa distribuidos por todo el país haciendo agricultura 4.0 con todo el tema de sensores sensores climáticos sensores de humedad etcétera recogiendo una data muy importante a nivel de todo el país y ahora lo que nos queda es precisamente poder tener enlazada toda esa información que generan estos institutos y que generan los productores en un centro de información digital ¿por qué? porque necesitamos recoger esa información climatológica del país y ese centro de información digital nos va a permitir no solo procesar la información que es lo que nos interesa a nosotros para poder devolverle al productor todo el tema de esa información ya procesada de cuáles son las condiciones climáticas en qué momento tiene que regar en qué momento va a tener déficit de agua en qué momento requiere más luminosidad o no los cultivos que están desarrollando y ahora a través de una alianza estratégica entre el sector agropecuario y el Instituto Nacional de Aprendizaje que tenemos en Costa Rica vamos a darle mucho más fortaleza a ese tema de alerta temprana y empezar con el tema de inteligencia artificial y los modelos de producción ¿verdad? entonces el que está por ejemplo produciendo papa entonces hacemos todo un modelaje por ejemplo el que tiene papa y con la información climática que estamos obteniendo de los sensores y de los institutos podemos decirles si va a tener una enfermedad o no si las condiciones se están prestando para que tenga plagas o no o este instituto a través del INA y a través de la inteligencia artificial podemos incluso estar brindándoles información a ellos en tiempo real sobre condiciones sobre precauciones que pueden tener incluso la podemos asociar con la información que también está generando la Comisión Nacional de Emergencias ¿verdad? para efectos de poder tener el tema de desastres y ahora nosotros estamos trabajando en el tema de la agricultura ligada también al tema de climatología con la Comisión Nacional de Emergencias y entonces la devolución que nosotros estamos haciendo a los productores post-desastre es una aplicación que le permita verse mucho más resiliente ante posibles fenómenos climáticos posteriores ya no es simplemente llegar con entregarles insumos semillas etcétera no ahora lo que queremos es generarles a ellos mucha más resiliencia para que puedan estar mejor prevenidos para los fenómenos climáticos recurrentes que estamos teniendo en Costa Rica desde el 2017 tenemos fenómenos climáticos todos los años tenemos fenómeno niña tenemos fenómeno niño tenemos huracanes tenemos etcétera ¿verdad? entonces desde el 2017 para acá no hemos parado pero entonces estamos empoderando a los productores con mejores herramientas para que ellos puedan seguir produciendo entonces dentro de todo este tema de cambio climático hay muchos aspectos hay muchas variables hay muchas aristas que al final terminamos conjuntándolas ¿verdad? dentro de estas mesas de cooperación entre la institucionalidad el sector privado el sector institucional y los productores que para nosotros es muy importante seguir manteniendo la parte de productividad la parte de seguridad alimentaria la agricultura familiar resulta vital e importante para Costa Rica y para los productores y en esa línea queremos seguir sosteniendo muchísimas gracias muchas gracias viceministro sin duda la experiencia de Costa Rica es muy rica y conversábamos ayer con el viceministro que también esas lecciones aprendidas y ese camino debe servir al resto de la región y algunos están iniciando en alguna de las namas que él mencionó y podríamos conversar y cooperar esta cooperación sur-sur para conocer esas lecciones aprendidas y que puedan adelantar también parte del camino ¿verdad? en la misma línea queremos conocer un poco los avances del trabajo interinstitucional en el caso de Belice Belice va a ostentar nuestra presidencia pro-temporal a partir del próximo año y también ya hemos conversado con ellos sobre ese plan de trabajo para el 2023 y la priorización que se le está dando a este tema se va a continuar trabajando todo el tema de Afolu y todo el trabajo que corresponde ¿verdad? también al Salvador Enrique le correspondería tanto a Belice como al Salvador preparar el plan de trabajo y precisamente priorizar este trabajo a nivel de COP ¿verdad? que ya viene siendo algo que hemos estado institucionalizando entonces eso es sumamente importante porque les va a tocar a ellos el próximo año ¿no? entonces viceministro por favor gracias muy buenos días a todos y gracias por la oportunidad para poder decir un poco del trabajo que se está llevando a cabo en Belice primero quisiera empezar por mencionar de que el sector agropecuario en Belice contribuye más del 10% del PIB del país genera 80% de nuestras exportaciones es en el sector agropecuario provee empleos a más de 18% de nuestra población el 38% de nuestro territorio es apto para para la producción pero solo estamos usando como 15% en este momento el 90% de nuestra producción es a base de de lluvia así que todo depende del clima esto hace que nuestro sector sea muy vulnerable y tenemos que tomar muchas medidas para hacerlo más resiliente nuestro ministerio ha estado trabajando muchísimo con con los productores y con todas nuestras instituciones y ciertamente con la región para mejorar para mejorar y prepararnos mejor en términos de capacitación hemos estado entrenando nuestros técnicos de extensión y nuestros agricultores en la área de uso de biofertilizantes biopesticidas irrigación manejo de peces integrado entre otros en el área de biofertilizantes por medio de la OISA manejamos el laboratorio para producción de la avispa contra la cochinilla rosada la avispa contra el gusano marionador el hongo para la mosca blanca así que mucho trabajo se está haciendo en esa área en términos de en la área de contribuciones no determinadas en lo pertinente a lo que es la agricultura para nosotros uno de los temas que nos estamos enfocando es la restauración de los suelos en el sector azucarero Belice tiene tres industrias que históricamente son las tradicionales que eso es el sector bananero el sector cítrico y el sector azucarero en el sector azucarero es donde tenemos como 60 mil 60 mil acres en producción de caña con un rendimiento muy bajo estamos consiguiendo como 17 a 19 toneladas por acre cuando realmente las normas deben ser más como 25 a 30 toneladas por acre y si se pone irrigación se puede llegar hasta 50 toneladas por acre así que estamos usando muchos suelos para producir la cantidad de caña de azúcar que está moliendo la fábrica así que nos estamos enfocando en eso en términos de que los agricultores se diversifiquen un poco y usar un poco de su terreno para hacer otras cosas en este momento estamos teniendo un proyecto por ejemplo con nuestro hermano vecino país de México donde la INEFAB está llevando a cabo investigación en el área azucarero para la producción de soya esa investigación está llevando a cabo en estos momentos la otra área es promover la agricultura adaptada al cambio climático y esto hemos estado llevando a cabo varios proyectos uno que se está llevando a cabo en este momento es producción de hortalizas y comodidades bajo estructuras cubiertas esto está llevando un proyecto a través de todo el país se están bajo el proyecto se están creando en trabajando con cooperativas son 30 de estas estructuras cubiertas como modelos y para áreas de capacitación para que ya otros en las diferentes áreas vean la tecnología y puedan emprender haciendo lo mismo hay otros proyectos también como la de UNEDP donde también están trabajando juntamente con nosotros y con pequeñas cooperativas donde también ellos están construyendo estructuras cubiertas para la producción todos estos proyectos también muy importantes incluyen la participación de la mujer y de los jóvenes a ese componente que es muy importante creo que uno de los exponentes ayer en estos últimos días creo que si no me equivoco fue el ministro de dominica república que mencionó que muchos de nuestros agricultores cuando se ve el análisis ve que ya están quedando ya son personas de alta edad de 65 años para arriba así que es muy importante para nosotros incluir a los jóvenes y pues claro a las mujeres una de las áreas también muy importantes para nosotros es la diversificación como había mencionado tradicionalmente han sido solo tres sectores que han dominado el sector agrícola en mi país pero ahora con la diversificación estamos promoviendo la diversificación ya estamos produciendo más de nuestros hortalizas y vegetales que se consumen en el país utilizando variedades más tropicalizadas producción bajo de estructuras cubiertas con irrigación y viendo otros productos aparte de los de las hortalizas y vegetales también estamos viendo frutas recientemente la fábrica de cítrico tenía dos fábricas y convirtió una hora solo para el procesamiento de jugos de jugos y puré así que ahora tenemos una fábrica que puede ya procesar piña guanábana pitajaya maracuyá el coco así que estamos y esos son los los productos que el ministerio ha priorizado y está dando la capacitación y trabajaron con nuestros agricultores debo destacar de que tenemos muy buena cooperación con nuestros vecinos méxico y guatemala el departamento de petén que es el que está en la frontera con belice hemos tenido intercambios de entrenamiento de capacitación intercambio de germoplasma y también estamos viendo de mejoramiento de genética en el lado ganadero todo este intercambio es básicamente diría de guatemala hacia belice en estos momentos nuestro sector de ganadería está creciendo y es una área que nos estamos enfocando bastante otra área que estamos también enfocándonos es el área de agro procesamiento porque hemos dado cuenta de que mucho tiempo nuestros productores son muy buenos para producir pero en veces todos salen al mercado al mismo tiempo hay mucha pérdida y tenemos muy poco procesamiento valor que le hacemos a los productos así que una vez más hemos tenido muy buena cooperación y tenemos entrenamiento para poder procesar un poco de nuestros productos en el sector lácteo con la producción de queso durante la pandemia del COVID actualmente los lecheros tienen que estar botando se botaba la leche porque no podíamos hacer nada con él ahora con un poco de apoyo de parte del gobierno ahora se está procesando más queso se está haciendo más yogurt se está haciendo más helados son muchas más cosas están haciendo también con el apoyo del gobierno se está se apoyó la que se que se haga una planta procesadora de soya así que ahora se está refinando el aceite de soya se va a empezar a refinar el aceite de soya melice y eso sería va a ser una gran conducción en nuestro país ya que todo el aceite combustible del país es importado ahora ya vamos a tener algo que lo puede reemplazar como mencioné el coco en el sector cocotero ha sido muy importante es muy importante para nosotros es un sector que está en crecimiento hay muchos agricultores que están ahora diversificando y sembrando coco el mercado para la agua de coco aceite y muchos otros productos están en gran demanda así que estamos enfocándonos bastante en el coco estamos consiguiendo bastante apoyo de otra vez del INIFAP de México en términos de entrenamiento y también de CARICOM con un proyecto que está en la región a donde se está trabajando en los híbridos para el coco tolerante al amareamiento letal un proyecto muy importante para nosotros también ha sido el de almacenamiento una vez más como mencioné nuestros productores en mucho tiempo tienen grande producción producción de cebolla o de papa y no tienen el almacenamiento tuvimos la oportunidad de poder llevar a cabo un proyecto juntamente con el con Jaica de Japón que nos ayudó dando los recursos para que se pudieran poner almacenamiento en diferentes áreas estratégicas fríos así para que ya nuestros campesinos tengan agricultores tengan donde para almacenar su producto hasta que sea el tiempo que lo puedan sacar ellos al mercado en este momento también estamos empezando un proyecto con el Banco Mundial este proyecto es para cinco años y la meta de este proyecto es fortalecer al pequeño y mediano agricultor en prácticas de producción sostenible y adaptadas al cambio climático manejo del agua y los suelos y también apoya y fortalece las otras agencias que son importantes para la producción agrícola como el servicio meteorológico del país y nuestra autoridad de sanidad agropecuaria todo esto va todo esto si se pone en contexto debe incrementar nuestra producción de nuestros agricultores en términos de la tecnología tenemos una plataforma que se maneja por el ministerio donde se registra es una plataforma donde se registran todos los agricultores y lo que producen con su GPS así que tenemos nuestros extensionistas colectan todos estos datos y lo podemos usar para planificar usar como una herramienta para planificar y tomar y tomar decisiones y toda esa información también se puede accesar por otras agencias que necesitan esa información en nuestro departamento de mercadeo también tenemos una otra herramienta una plataforma que es le llamamos AgriLinks esta herramienta es básicamente para crear un mercado virtual en esta plataforma nuestros productores pueden accesarlo y pueden poner que son los productos que tienen ellos disponibles para la venta y así los compradores pueden accesar esta plataforma y ver a dónde pueden ellos accesar estos productos y para en conclusión nuestros tenemos un boletín que se crea por el ministerio está encabezado por el ministerio pero incluye al servicio meteorológico del país al OIRSA y a nuestra autoridad sanitaria sanitaria a donde se produce un boletín informativo cada tres meses y esto está publicado en todas nuestras plataformas así que todos los productores tienen acceso a ello ciertamente creo que puedo decir que viendo todas estas acciones hay mucho más que hacer todavía solo estando participando acá y en otras reuniones las ideas y las experiencias que tienen los otros países ciertamente son cosas que nosotros lo que podemos aprender mucho pero tal vez solo lo último mencionando que hemos tenido mucha colaboración como mencioné con los países vecinos México Guatemala y puedo mencionar también que hubo un intercambio hace en octubre el mes pasado donde también se mandó 30 de nuestros agricultores a Colombia por 30 días para aprender diferentes métodos aprendieron como para hacer biofutilizantes como para ver el manejo de peces integrados y traer esa experiencia ahora a Belice y son de todo el país así que ellos ahora pueden ser líderes en sus diferentes comunidades y pueden dar esa capacitación a otras personas así que para nosotros claramente el otro año porque va a ser un año cuando tenemos que planificar más organizar y seguir el trabajo que se ha estado haciendo por través de la secretaría gracias muchas gracias viceministro sin duda Belice también con experiencias muy importantes y concretas Belice es un país mayoritariamente rural y es un país joven y creo que han hecho muy bien la incorporación de los jóvenes en la agricultura y que también podemos aprender de su de su experiencia creo que ambos han mencionado algo muy importante que no podemos dejar de lado y es precisamente el involucramiento del sector privado ¿no? en llevar al terreno estas acciones desde la federación de cámaras del agro nos han prestado un ratito le robamos de sus actividades a Marcos para que nos cuente un poco también la experiencia que se tiene desde el sector privado organizado regionalmente por favor gracias buenos días muchas gracias por la invitación mi nombre es Marco y pertenezco al instituto privado de investigación sobre cambio climático y pues Cámara del Agro Guatemala se ampara mucho en nosotros para poder atender los temas de cambio climático y quiero tomarme unos segundos en contarles qué es el instituto privado de investigación sobre cambio climático realmente el instituto es una primera respuesta de esa visión de largo plazo que el sector privado guatemalteco específicamente el sector azucarero tuvo para poder pensar en ese largo plazo en qué hacer con la materia del cambio climático que ya es un hecho desde entonces se veía como tal incluso antes del acuerdo de París y esto el sector privado guatemalteco pensó en crear un instituto y a raíz de ello creó el ICC de esa cuenta pues desde entonces dejó abierta la opción a trabajar con más gremios con más países incluso y muy recientemente tenemos operaciones en El Salvador con dos ingenios azucareros en El Salvador en Guatemala trabajamos además con el sector azúcar con el sector banano también con aguacate y tenemos la oportunidad de poder trabajar también multilateralmente con entes de cooperación actualmente el 60% de nuestro presupuesto sigue siendo del sector privado y hay un 40% que se complementa con fondos de cooperación y eso nos ha dado mucha más amplia gama de proyectos y alcances para poder pensar en el territorio pero entonces de esa respuesta en el territorio el instituto ha trabajado en la generación de información meteorológica el ministro mencionaba mucho la inteligencia artificial y cómo procesar esos datos en el caso de Guatemala hay 34 estaciones meteorológicas automatizadas de acceso libre para todo público estas estaciones las consulta especialmente gente que hace agricultura gente que hace análisis de riesgo en otros lados del mundo el gobierno cuando en nuestro país se emiten los boletines meteorológicos nuestra autoridad en materia meteorológica cita las estaciones que el ICC tiene incluso tienen una API conectada para bajar en tiempo real nuestra información y esta información es soportada por el sector privado totalmente este financiamiento de este sistema de información es soportado por el sector privado siempre pensando en cambio climático y en el tema de adaptación también hay generación de información hidrometeorológica en toda la vertiente del océano pacífico donde todos los ríos tienen un monitoreo especialmente en la época seca el reto grande que hay es que todos los ríos preserven agua durante la época seca y esta información tiene un costo también hacer ese monitoreo de todas las cuencas incluso en la actualidad hay hasta una app móvil que los técnicos usan con un celular para mandar la información da chance a que los usuarios del agua puedan ponerse de acuerdo reciben la información están hoy participando cada uno en su cuenca determinada y ellos reciben esa información y a raíz de ello toman decisiones para poder ajustar para poder analizar y para poder tener ese cuidado de preservar el vital líquido pero entonces este sistema también es financiado totalmente por el sector privado incluye muchos gremios va más allá incluso de los miembros del instituto y entonces nos ha permitido tener ese alcance de incluir a más gremios incluyendo palma incluyendo banano incluyendo algunas empresas de ganadería que hoy soportan esta información y cuando uno ve las NDCs de nuestros países donde vemos compromisos relacionados con agua con conservación de bosques también hay digamos estas políticas ya definidas en el sector privado tal vez a diferencia de las políticas públicas que emiten nuestros gobiernos las que son internas y voluntarias del sector privado tienen un seguimiento bastante práctico con objetivos medibles en los meses y en un año hay una rendición interna de cuentas donde hay esa revisión hay una política ambiental del banano por ejemplo que de la asociación de productores independientes de banano hay una política ambiental del azúcar de Guatemala también y de ello cada uno de los ejes estratégicos se definieron instrumentos muy específicos el de biodiversidad es el último que se emitió y está también con ese compromiso de la preservación de los bosques ¿verdad? entonces me llamó la atención lo que mencionaba el viceministro ¿verdad? de ese sello que le llaman en el caso de Guatemala es el sector privado el que se puso a sí mismo ese reto y digámosle dentro de la CNDC suma totalmente con este reto siempre pensando en las CNDC y haciendo alusión a la estrategia regional de la agricultura sostenible adaptada al clima que ha promovido SICA hay otro componente que habla de las energías limpias y efectivamente en el caso de las energías limpias el sector privado también tiene un rol lo importante digámosle de ello mucho antes que hubieran muchos de los compromisos más recientes ha habido una mejora en la eficiencia en la generación de energía tal vez para quien no está muy familiarizado en el proceso de producción de azúcar una tercera parte de la energía generada durante todo ese proceso se usa internamente para el tema industrial y las otras dos terceras partes son usualmente vendidas a la red nacional entonces nuestros países que tienen productores de azúcar tienen esa dicha de contar con energía limpia la energía que se produce a partir de la biomasa de la caña de azúcar es diez veces más limpia que la que usualmente encontramos en la red de energía nuestros países tienen una matriz energética bastante sana y sin embargo la energía a partir de la caña de azúcar es diez veces más limpia para el caso de Guatemala uno de cada seis kilowatts hora que consumen los guatemaltecos durante todo el año proviene de la biomasa de la caña de azúcar en el caso del salvador es uno de cada catorce kilowatts hora también proveniente de la caña de azúcar en el caso de Honduras es uno de cada veinte kilowatts y en el caso de Nicaragua es uno de cada ocho entonces esta energía limpia que está hoy siendo generada a partir de la producción de biomasa de la caña de azúcar sigue siendo parte de ese capital económico y natural que tenemos como países centroamericanos porque hay sostenibilidad ahí verdad las metodologías internacionales nos mandan la forma correcta de analizar los gases de efecto invernadero que provienen de la quema de los combustibles renovables verdad y eso le da muchas ventajas a la energía que se produce a partir de la de la caña de azúcar y entonces en esa línea también se nos ha encomendado estudiar cómo están las huellas de estos productores verdad encontramos por ejemplo que la caña de azúcar de Guatemala como gremio representa menos del 2% de las emisiones de todo el país y durante muchos años fue el producto agrícola que más divisas trajo para los guatemaltecos esa huella de carbono es de las más bajas a nivel del mundo de la misma manera con el azúcar con el salvador en los días recientes iniciamos ya un esfuerzo para con el gremio azucarero salvadoreño para poder estudiar a nivel de país la huella de azúcar de todos los ingenios del salvador como también las huellas hídricas en ese tema del uso eficiente del agua pues me detengo pocos segundos contarles de que el 75 al 78 por ciento de la huella hídrica de la caña de azúcar es provista por las lluvias hay alrededor de un 18 un 20 por ciento que está relacionada con el agua de riego y digamos son de los mensajes que hoy estamos transmitiendo al productor para seguir mejorando sus sistemas de riego pero también a la comunidad internacional porque hay datos muy interesantes que tienen que ver con ese beneficio que hoy brindan los sectores productivos del país tal vez con con digámosle con con ello contarles de que no estamos cerrados solo a pensar en ese beneficio interno sino les hablaba que a nivel del territorio también hemos apoyado con la generación de inventarios de gases de efecto invernadero a nivel municipal hay seis municipios en el sur de Guatemala donde logramos hacer esos inventarios de gases de efecto invernadero con colaboración de algunas entidades internacionales USAID por ejemplo con WWF y estos municipios cuentan ya con un plan de acción climática entonces motivamos también a los gobiernos locales a que pueda haber esas actividades en relación al clima y pues quisiera tal vez cerrar contándoles de que hoy somos fuente de información también para los esfuerzos de país los inventarios nacionales que se han estado actualizando hemos provisto esa información que ha sido clave para complementar estos esfuerzos de país y el gobierno nos ha permitido pues tomar los insumos que hemos generado en los estudios para poder enriquecer muchas de las ideas que se que se están tomando a nivel de país verdad el nc guatemala por ejemplo tiene ideas que vinieron de del sector nuestro y a raíz de ello pues esperamos seguir contribuyendo con con más con más de los retos que vienen verdad entonces en la tercera comunicación de país de sobrecambio climático vienen insumos nuestros y y también hay digámosle parte de lo que muchos productores a nivel de del agro están hoy contribuyendo pero entonces tal vez con eso y agradecerles ahí la invitación gracias Marco bueno en realidad la participación del sector privado es sumamente importante en la búsqueda de esa solución integral que busca la mejora de los ingresos y de la productividad pero siempre trabajando a aumentar la resiliencia y las capacidades ¿no? del sector precisamente a nivel regional el sector agropecuario representa alrededor del 45% del mercado intrarregional aportando alrededor de un 30% de los empleos en las zonas rurales en la mayoría de los países incluso mayor para esto queremos pedirle a Lucrecia Rodríguez que es la secretaria ejecutiva del consejo agropecuario centroamericano que nos exponga un poco ese trabajo y esa visión desde lo regional en apoyo a los países precisamente para que el sector agropecuario se integre cada vez más y mejor en la acción climática regional bueno bueno muchísimas gracias y adicionalmente a ese 45% que representa el mercado regional también hay un dato que es muy importante y es el tema de juventudes que muy bien ustedes lo mencionaban para el año 2050 entre 15 y 29 años va a ser el promedio de edad de la población de la región entonces vamos a hacer o más bien va a ser una población joven porque yo creo que ya no voy a estar por ahí pero pero entonces una justamente una de las cosas que y los retos que tenemos es cómo aprovechamos todo ese conocimiento un Costa Rica cuánto tiempo le llevó construir X Nama por ejemplo que pudiera sistematizarse y aprovechar a que otro país que no la tienen se sume y digamos si se gane ese esos años que de trabajo incluso con el valor agregado de lo que no hay que hacer que ese es digamos un poquito también a donde a donde tenemos que traerlo y aprovechar digamos toda la parte de lo que muy bien sector privado ha realizado para empezar a complementar y esa es mucho la parte de la visión y responsabilidad le diría lo que tenemos desde la parte de lo regional de cómo aprovechamos todo ese conocimiento adquirido cómo lo sistematizamos y cómo se aprovecha el aprendizaje dentro de la parte de los países todos sabemos que hay una meta 2030 otra meta 2040 y vamos a seguir teniendo metas a 2050 así que es como llegamos más rápido a toda la parte de ese proceso y tenemos la complejidad les diría yo que dentro de la parte del sector hay mucho micro y pequeño productor que es lo que a veces también nos va dificultando un poco la identificación de instrumentos para hacer esa transferencia de tecnología pero pensando también en que las nuevas generaciones están tecnificados es una oportunidad para aprovechar ese salto tecnológico para aprovechar digamos como esas aplicaciones el internet la agricultura 5.0 donde está todo la parte del uso tecnológico pero hay que regresar al ABC de la producción de las buenas prácticas de la producción porque sigue siendo un pues es un es vivo el suelo ¿verdad? entonces es cómo esa buena práctica se va a aprovechar pero pero sí digamos la parte de nuestro compromiso es cómo hacemos que otros apoyos que tenemos se vayan involucrando en ir cerrando esas brechas cómo aprovechamos a los países que tienen buenas prácticas de hacer ese intercambio hablarse de productor a productor enriquece mucho porque el tema de decir si él lo pudo hacer y es productor yo también lo puedo hacer y a eso es a lo que le estamos apostando de la secretaría a hacer un enfoque de desarrollo de desarrollo sostenible que abarca porque el sector agricultor sigue siendo el proveedor de alimentos tenemos una oportunidad de 55% de incrementar el mercado e incrementar el mercado regional para el pequeño y mediano productor algunos van a irse al mercado de exportación pues ese sería para nosotros un valor agregado adicional pero tenemos que concentrarnos en el desarrollo económico del pequeño y mediano agricultor y que aproveche esa tecnología para hacer una mejora de la productividad que es lo que esperamos dentro de la parte del proceso muchas gracias gracias a todos creo que hay experiencias muy interesantes muy ricas vemos muchos avances también eso nos tiene muy motivados y creo que todavía tenemos tiempo para intervenciones por si alguien quiere hacer alguna pregunta Werner Silvia Andrea gracias gracias rápidamente solo tomando en cuenta las experiencias que tiene cada país y que no solamente son en este caso las presentaciones sino las que otros países de la región han desarrollado en principio felicitar a los expositores pero además de ello mencionar que en el ámbito del SICA estamos construyendo en este momento el fondo de cooperación Sur Sur y Triangular un fondo de cooperación que han identificado los encargados de cooperación de cada uno de los países y que por mandato del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Revolución del Presidente implica la construcción de un mecanismo pero además de ello de un fondeo que permita que la cooperación las experiencias que pueda tener un país puedan ser presentadas y proyectadas a otros países con nuestros propios recursos es decir un fondo que sea construido con el acompañamiento de cooperación internacional pero que además también permita un fondeo de parte nuestra y de parte de nuestras instituciones financieras particularmente el Banco Centroamericano de Integración Económica entonces mencionar esto porque está en construcción es parte de una de las herramientas que queremos utilizar a nivel regional para fomentar nuestras buenas prácticas a nivel de nuestros países gracias muchas gracias bueno cuente con sector agropecuario que ya está listo para comenzar en ese intercambio de experiencias y que nos usen de piloto de alguna manera si es necesario Silvia por favor buenos días mi nombre es Silvia Salazar yo trabajo en la plataforma de restauración de tierras de CRS y creo que primero felicitar a los panelistas y a la secretaría por organizar este panel porque efectivamente la intersectorialidad sigue siendo sigue siendo un reto para nosotros hay bastantes respuestas que hemos encontrado nosotros desde la secretaría ejemplo de ello es quienes están ahora en el panel hay ministerio hay sector privado hay trabajo con organizaciones de asistencia técnica en el caso de nosotros que promovemos la restauración de tierras encontramos un nicho de trabajo en las iniciativas que ya se están implementando a nivel de la región ejemplo de ello dentro de nuestras metas al 2030 está restaurar 500 mil hectáreas de tierras a nivel del corredor seco en los países donde estamos que en el área de Sica sería Guatemala El Salvador Nicaragua y Honduras y atender a 500 mil pequeños productores con prácticas agrícolas resilientes al cambio climático apoyándoles a acceder a pequeños mercados y lo fundamental es mejorando la calidad de vida de estos pequeños productores que queremos atender para ello nosotros dentro de nuestra estrategia es fundamental el trabajo con los actores que lideran estos procesos a nivel del SICA que son los ministerios y también encontrar el empate que hay en las intervenciones territoriales con otros órganos de cooperación hemos trabajado con IICA en algunos países con el Instituto de Cambio Climático tenemos un convenio para trabajar Guatemala y El Salvador y con los ministerios pues ya tenemos bastantes alianzas en el caso de El Salvador trabajamos con CENTA con los ministerios de agricultura en otros países entonces vemos que las respuestas ya se van dando al sentarnos juntos a dialogar sobre qué estamos llevando cada uno a los territorios y cómo podemos ir sumando porque al ver la meta que nosotros tenemos de 500 mil hectáreas de restauración de tierras al 2030 se puede ver muy poco en relación a la meta que tiene Afolu que es de 10 millones de hectáreas sin embargo vamos poniendo ese granito de arena y creemos que si todos nos vamos sumando pues podemos tener un impacto territorial más grande lo que decía ahora el secretario del SICA de ver cómo cómo hacemos ese enlace de cooperación sur-sur o las iniciativas que se están presentando ya desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano donde nosotros ponemos el trabajo que nosotros hacemos en materia de restauración de suelos en materia de cuatro prácticas muy sencillas que estamos implementando en agricultura tenemos también otras iniciativas como el mateo digital de suelos que es lo que estamos trabajando con el ICC o el fortalecimiento de extensión rural a nivel de los países con iniciativas virtuales que son virtuales pero queremos hacer que lleguen a los extensionistas y en último momento pero tomándolo como un principio básico atender a los pequeños productores entonces si vemos que sigue siendo un recto el tema de la intersectorialidad que es un desafío ver cómo nos comunicamos con los otros que estamos en el territorio porque somos demasiados y cómo tenemos un impacto si somos tantos y cuando vemos la suma de todas nuestras intervenciones puede ser que los indicadores bajen muy muy poquito y para ello pues yo creo que una de las respuestas principales es abocarnos a los órganos que manejan y que integran todo este tema no andar solos o aislados en este trabajo sino ver cómo sumamos y por eso creo que el reto es seguir apoyando desde estos órganos desde la secretaría desde el mismo SICA a través de los órganos internos que apoyan estos temas y pues cuenten con nosotros para desde nuestro trabajo sumarnos a las iniciativas queremos escalar a los otros países donde no tenemos presencia ahora Costa Rica Belice República Dominicana y Panamá entonces esperamos que con esta participación en la COP y con el trabajo en las reuniones que tenemos a nivel de Centroamérica podamos ir dialogando sobre qué podemos hacer también con ustedes y cómo lo que hacemos también pues puede llegar a atender a los pequeños productores del corredor seco ampliado digámoslo así no solo donde nosotros estamos así que gracias y felicidades por este encuentro gracias Silvia creo que es importante también destacar la participación de las organizaciones no gubernamentales que tienen es un tipo de sector privado ¿no? creí que era yo de sector privado ¿verdad? que no solamente es digamos la empresa privada sino también la participación de organismos no gubernamentales en este trabajo Andrea y después Mauricio buenos días a todos mi nombre es Andrea Castellano soy parte del CIAT que también es parte del CEGIAR pues felicitaciones creo que hoy es mi último día en la COP y creo que después de de estar una semana larga aquí este panel resume muy bien de lo que se ha tratado esta COP para la región del SICA cooperación alianzas interinstitucionales y entender que unidos hacemos más y ahí quisiera resaltar el trabajo que hemos hecho desde la parte de investigación desde la parte de la ciencia apoyando el SICA pero también el Consejo Agropecuario Centroamericano iniciamos hace más de cinco años junto a FAO CEPAL en la construcción de la estrategia de agricultura sostenible adaptada al clima que creo que hoy es una una estrategia insignia en la región y que ha dado un poco la visión de lo que debería ser esa agricultura sostenible adaptada al clima en la región y ha sido un trabajo de mucha colaboración que nos ha permitido también ir a otros temas y a otros asuntos y a otras esferas como por ejemplo la nueva iniciativa del CEGIAR resiliente que está enfocada en cuatro países de la región Honduras Guatemala Nicaragua y El Salvador pero que por supuesto a través de estas alianzas estratégicas con el CAC con los países que están acá presentes pues esperamos poder darles esa evidencia de esas lecciones aprendidas que tenemos en esos países para que podamos ir a los otros a implementar temas de prácticas que sean sostenibles adaptadas al clima pero también sensibles a la nutrición porque es un tema muy importante en la región la seguridad alimentaria todo el tema de agricultura digital el sector agro de la región SICA necesita agricultura digital necesita servicios climáticos hemos avanzado bastante con las mesas técnicas agroclimáticas que ha sido un enfoque en donde también podemos ver mucho las alianzas interinstitucionales y también por supuesto todo el tema de la implementación del CAMBO lo mencionaba hace un momento la compañera de CRS esas implementaciones en CAMBO nos ayudan muchísimo para entender el contexto y para por supuesto a través de esa cooperación sur-sur llevarlo a otros lugares y es algo que también estaremos haciendo nosotros haciendo investigación generando la evidencia científica entendiendo el contexto para saber qué funciona qué no en dónde sí y en dónde no y poder ayudar a que la región SICA sea una región mucho más sostenible pero también resiliente a la variabilidad y el cambio climático muchísimas gracias Andrea el trabajo que se ha venido realizando con SIA es muy importante para nosotros precisamente porque es una de las principales debilidades o sea hay que también ser honestos identificar que el tema de investigación y de ciencia en la región no es tan fuerte y podernos valer de las experiencias de ustedes nos facilita ese trabajo Mauricio muchas gracias muy 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 concreto después de escuchar la experiencia del instituto de cambio climático sobre caña inmediatamente pensé en la ICA y pensé en la NAMA caña de azúcar entonces pues inmediatamente pensé en la utilidad de que generemos conexión entre gremios a nivel de territorio igual que existe en Guatemala tenemos en Costa Rica yo creo que Panamá o sea que logremos que los gremios se conecten entre sí en las iniciativas para que también se genere confianza a lo interno de los países a veces como ministerios promovemos con buena intención un enfoque un programa un proyecto pero tenemos que trabajar mucho en campo para generar esa confianza dentro de un sector privado entonces yo creo que si favorecemos el diálogo entre sectores los cañeros por un lado los ganaderos por otro etcétera 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 yo creo que podríamos ganarnos bastante tiempo y bastante esfuerzo del sector público tratando de involucrar a sector privado en esto que entre privados vean que esto funciona y una vez que los privados no es su país los gobiernos vamos a tener muchísimo más facilidad creo yo para ir un poco más rápido y termino diciendo con esto que tenemos muchísimo en común pero somos como un cuerpo ¿verdad? los países somos muy diferentes unos somos como una mano y la otra derecha se parece pero otros somos como la cabeza entonces creo que es importante que veamos el territorio como un organismo y que generemos proyectos y comunicación que articulen el organismo completo que no nos olvidemos de ninguna parte y que esa esa conexión venga desde desde liderazgo muy bueno que ustedes han estado que ustedes han estado ejerciendo y que podamos llegar a ese sector privado o sea que que ese liderazgo llegue al sector privado y que conectemos el sector privado de nuestra de nuestra región para generar muchísimo más dinámica en eso felicitarlos de nuevo y muchas gracias por las experiencias y los aportes muchísimas gracias Mauricio si identificado creo que lo que lo tenemos hemos iniciado quizá en los últimos par de años un poco más de cerca involucrando al sector privado todavía hay hay trabajo que hacer pero sin duda es una de las temas que hemos hemos priorizado alguno quiere dar alguna conclusión ya estamos sobre el tiempo si no pues podríamos dejarlo acá agradecerles muchísimo oficialmente este es nuestro último panel acá en la Casa de la Agricultura de las Américas verdad también el Consejo de Ministros de Agricultura empieza a salir desde hoy hasta mañana ya de regreso comentamos con Mauricio casualmente ayer verdad me decía bueno que bonito que interesante como ha estado esto tenemos que reforzar los equipos desde agricultura pero yo le decía es que pasamos de nada hace un año a tener negociadores de agricultura en los en los países desde los Ministerios de Agricultura y a tener al Consejo de Ministros acá creo que todavía falta pero hemos recorrido bastante y estamos muy orgullosos por eso agradecerles a ustedes el apoyo que sin ustedes no fuese imposible verdad la FAO CIAT CRS ICA que nos han acompañado técnica y financieramente en esto y nada o sea nos vemos en la próxima COP verdad muchísimas gracias a todos buenas tardes gracias 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 gracias